Música 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 Ok. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo los van a matar? Cuatro, entonces vamos al centro. Nos vemos que si estamos dedicando a matar, llevamos al centro y ahí nos empezamos a dar juego. Ya está. Somos la izquierda, y cuatro a la derecha. Ok. Salimos del centro todos nomás. Está bien. No sé cómo se entienden, si saben que van a llegar a la cincuenta, de menos que van a llegar a cincuenta. Ya van a llegar a la veinte, ya van a diez, no le van a pegar a nada. Ok. Porque no saben el alcance de sus tres. Tienen que llegar ya a las cincuenta para que puedan pegar a dos. Puso tracel para ver o no? Eh? Puso las trazadoras para ver. Si tú quieres usarlas... Que nos vean ahí. Pero de donde salen, saben la donde salen. El huevo. A mí por eso no me gustan. Pero yo no me gustan. El huevo, Yanaje... Que los cambros ilsitən. ¡Arrib docud. Ves afraid, hay uno allá frente, lucha te curvo el de las llantas derecho de las llantas tienen uno el de las llantas, esta uno en las llantas en las llantas, julio, aca hay en las llantas esta uno ahí ¿cuál? ¿quién? ¿no? ¿sí? ¿sí da? ¿sí da? ¿dónde? 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 ¡Suegan bien! ¡Nos ponemos a tres, yo estoy vivo y volvemos a jugar! ¡Tres, dos, uno! ¡¡¡Vivo!! ¡¡Vivo!!! ¡Muevas, muevas, muevas! ¡¡En las llantas! Ahí, ahí derecho, ¿eh? ¡Ah, hit! ¡Tres, dos, uno, vivo! ¿Dónde tienes, dónde tienes? ¡Tres, dos, uno, vivo! 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 ¡Vamos! 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 uno por izquierda donde? El de la casa El de la casa